A unos días de que termine la licencia solicitada por el gobernador electo por Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, el doctor en Derecho Constitucional, Jumecindo García Morelos, señaló que el cuatro veces presidente municipal de Morelia no tiene obligación de notificar al Congreso del Estado una segunda ausencia siempre y cuando ésta sea menor a 30 días. Si la ausencia fuera por 30 días, marca la Constitución, no sería necesaria la intervención del Congreso. Si fueran mayores esos 30 días, nuevamente se requeriría la aprobación del Congreso del Estado para designar al gobernador interino. El ex ombudsman precisó que con base a lo legal, el encargado del despacho del gobernador sería el secretario de Gobierno, tal como lo establece la Constitución, siempre y cuando la nueva ausencia del gobernador electo sea menor a 30 días. Si se hiciera la solicitud por un tiempo mayor, entonces sí tendría que volverse a analizar la designación de un gobernador interino. El Congreso no tiene facultades para decir que va a nombrar un encargado del despacho. No es una facultad que se encuentre en la Constitución. Por lo tanto, esto sería un abarantamiento al Estado de Derecho. Si fuera mayor, sí, mayor a los 30 días. En caso de que llegara una nueva solicitud de licencia de más de 30 días de parte del gobernador electo Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reina García no tendría impedimento alguno para que el Congreso del Estado lo designe nuevamente como el gobernador interino del Estado de Michoacán. Ninguno. El único impedimento que tendría el gobernador interino sería para contender en el periodo inmediato electoral para la titularidad del Poder Ejecutivo, pero para volver a ser designado gobernador interino, absolutamente ninguna restricción constitucional. Dejó en claro que el cargo de gobernador constitucional únicamente se deja a renuncia del titular del Ejecutivo. El cargo de gobernador solamente sería renunciable. Por lo tanto, una solicitud de licencia por motivo de salud no puede tomarse bajo ninguna circunstancia como una ausencia definitiva, únicamente que podría ser por renuncia grave y que sería calificada por el Congreso. Pero tiene que ser bajo esta circunstancia. Por lo tanto, la figura que puede operar en el marco del Estado de Derecho es el gobernador interino. Informo para SM Noticias, Ricardo Telles.